Sigo sin creérmelo mucho, pero tengo que admitir que el evento de Halloween de este año en GTA Online ha sido bastante aceptable, que ya es algo. No estoy hablando de los cosméticos inútiles ni de las bonificaciones para aquellos que se toman más en serio este juego que su propia vida, sino lo que viene siendo el evento en sí. Fantasmas, avistamientos omni, asesinos seriales, cosas realmente interesantes que genuinamente hacen que nos lo pasemos bien quitando todo el relleno. Los reales sabéis lo mucho que me gusta conmemorar esta fiesta todos los años con especiales o directos, así que obviamente teníamos que hablar de esto. Yo que tú sacaría captura de pantalla ahora mismo, porque no creo que vuelvas a verme hablando un 1% bien de GTA Online. El verdadero evento especial es Skynex no hablando mierda de GTA Online. Esta siempre me ha parecido la época más divertida para jugar GTA Online. Casi que a la par con Navidad, ya que estos dos momentos del año son los únicos en los que el mapa realmente cambia, ya sea con una capa de nieve o directamente con un filtro de clima. Es imposible no acordarnos del evento de los Omnis del año pasado en el que hasta nos podían abducir, sumando demás cosas que nos pueden pasar como que aparezca un animal maldito con ganas de arrancarnos la cabeza o un asesino en serie con más o menos las mismas intenciones. Hubo un año en el que podíamos entrar a robar fragmentos de naves espaciales en la base militar o incluso huevos alienígenas. Así que la expectación por lo que decidan meter no es baja. Aunque volviendo con el tema, la cosa no es tan mantener la expectación o no. Básicamente porque nos lo han destripado todo. En la comunidad de GTA V tenemos gente completamente maravillosa y sin lugar a dudas completamente sana de la cabeza que pasa las horas del día escaneando cualquier línea de código nueva que meten en el juego solo para saber si se viene algo nuevo. Y así es como encontraron esto. Modelos de fantasmas aleatorios y lo que parecía ser el fantasma de Johnny Clevich que se quedó un poco atascado en el purgatorio, eso parece, por temas que más de uno no tiene ganas de recordar. Está bien, ya sabíamos que íbamos a tener todo esto en Halloween. La cosa es cómo lo iban a usar. Teníamos que haberlo supuesto porque la respuesta es muy sencilla. ¿Qué pasa si mezclamos el fantasma de Montegordo con las jodidas cartas de Leonora Johnson? Te presento los fantasmas coleccionables. Existían 10 fantasmas repartidos por todo el mapa que teníamos que capturar con nuestra cámara para conseguir dinero fácil enviando las fotos a una especie de colgados cazafantasmas del Discovery Channel. Suena fácil e interesante. El problema es que de fácil no tiene una mierda. Tenemos que estar a la hora correcta en el lugar correcto, dicen. Sí, 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 no, hay una hora. A ver, os digo una cosa. Hay que seguir un recorrido, ¿vale? A las 8 aparece un fantasma, a las 9 desaparece, aparece un otro lado. Ya, pero ¿dónde aparece? Hay ubicaciones que están muy lejos una de otra y no vamos a llegar. Los cabrones las arreglaron para que no pudiéramos completar todo el reto en una sola noche y tuviéramos que echarle horas al juego. Sabían lo que hacían cuando decidieron que los fantasmas solo saldrían durante una hora en la noche y tuvieras que fotografiarlos todos yendo de un punto a otro del mapa antes de que saliera el sol. Pero no pasa nada, aceptamos el reto. Agarré el avión más pequeño y maniobrable posible que tuviera cuantas más plazas mejor y nos pusimos a ello. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Al marcador? ¿A quién sigo? ¿A quién sigo? Ahí, 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 ahí. Establo, establo, establo. ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad, míralo! ¡Mira, ya lo veo, ya lo veo! ¡Fantasma! Estamos fotitos, ¿qué? Ya lo veis, yo no lo veo. ¡Ah, es verdad, es verdad, es verdad! ¡Qué mal rollo, tío! ¡Ah, no viene un fantasma! ¡Qué mal rollo! Voy a por el coche. ¡Vale, vale, no! Repetimos todo este proceso una y otra vez dentro de lo humanamente posible, pero obviamente llegó el momento en el que aparecieron los contratiempos y comenzamos a ver cada vez más lejos el hecho de completarlo todo en una sola noche. Nada más que el vehículo que estés usando se rompa y que tengas que cambiarlo, acabas de perder valiosos segundos. Todo era ansiedad y brisa, y no lo voy a poner en el vídeo, pero más de la mitad del tiempo se resume en Kirstie y yo discutiendo como enfermos mentales porque no nos entendíamos una mierda a la hora de describir sitios. Este tío con un bate que sigue a alguien y se escuchan risas, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Hay un asesinillo? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Que sigue a alguien, tío! ¡Pero ayuda, ayuda! ¡Corre, Kaine, que me persigue un asesinillo! Puede parecer una coña, pero literal fue uno de los dos únicos asesinos seriales del juego que nos persiguieron en todo el día. Nuestra increíble hazaña continuaba, pero como no podía ser de otra manera, acabó saliendo el sol obligándonos a tener que esperar durante otro día más de GTA Online. Para hacer más amena la espera se nos ocurrieron algunas ideas, como por ejemplo echar algún que otro último equipo en pie tematizado de Halloween, que la verdad ayudó bastante porque se nos pasó el tiempo súper rápido. Así que volvimos a ponernos con el tema y fotografiar el resto de los fantasmas que nos quedaban en el mapa. Cuando conseguimos recopilarlos todos volvió a salir el sol, lo que significaba que como buenos desempleados teníamos que volver a pasar media hora de nuestro tiempo esperando en este juego, ya que el fantasma final, el de Johnny Clevich, aparecía alrededor de la medianoche. Así que decidimos gastarlo en algo un poco menos convencional, pero bastante más educativo en mi opinión. Educativo hasta el punto de que la media hora se sintió como 10 minutos. ¡Qué cojones! Luego al caer la noche nos dirigimos todos al lugar donde murió Johnny para esperar a ver si aparecía. Llegamos con bastante tiempo y no había nada, pero después de un rato nuestra paciencia se vio recompensada. Va a aparecer en 3, 2, 1, 1, 1, 1 y medio, 1 y medio. Pues está muy bien el fantasma de Johnny. ¡Ah! Se escuchó un audio. Dios. Es una muy buena referencia, aunque sigo sin entender por qué han decidido llevarla a cabo 10 años después con frases recicladas que ya se encuentran en los archivos del juego. Pero, no sé, para algo no inútil que hace Rockstar en el último año es mejor aceptarlo y disfrutarlo todo lo posible. Además, a pesar de los desgraciados que te quieren matar mientras lo intentas y demás tonterías que te pueden costar el reto. ¿Qué más da? Es GetOnline. Creo que nadie con vida propia se tomaría en serio este juego. Días más tarde nos volvimos a reunir para terminar lo que empezamos. Y es que el evento de Halloween realmente no termina hasta que se acercan las fechas de Halloween. Y todo se junta de golpe. Hasta tuve la oportunidad de que un camión modificado y sobre todo poseído me persiguiera por todo el mapa tratando de aplastarme sin importar los daños colaterales. ¡Uff! Oye, ¡eh! ¡Se han hecho por todo este billeto que es atrás de ahora, eh! ¡Hostia! ¿Pero de dónde ha salido? ¡No, no, 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 no! Este año los ovnis que había por todo el mapa no solo podían abducirte, sino que había un 25% de posibilidades de que entraras en una habitación secreta del gobierno que supuestamente está bajo el búnker de Fort Zancudo antes de despertar en un lugar aleatorio del mapa y con ropa interior tematizada alienígena sin saber muy bien qué es lo que nos han hecho durante todo este tiempo. Así que nos armamos de valor y sobre todo con ganas para ir uno por uno a todos los ovnis posibles para ver con nuestros propios ojos cómo era la supuesta sala. Hasta que al fin di con el indicado. Me voy con él, me voy de viaje, me voy de viaje, me lleva a las estrellas, me lleva a las estrellas. Denme un poco de su energía. ¿Vamos? ¡Estoy en la sala! ¿What? ¡Qué cabrón! ¿Esto qué es? ¿Y esa radiografía? Yo no llego. ¿Y esto qué es? Espérate, 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 con la música de Triline de fondo, eh. ¡No! ¡Qué poco ha durado! Esto es un poco copiado de Call of Duty a Black Ops, eh, cuando te transporta. Se me hace algo decepcionante saber que realmente existe un enorme interior modelado bajo el búnker lleno de misterios y detalles al que solo pueden acceder los afortunados que usan hacks, ya que de normal lo único que podremos hacer es tener esta perspectiva en primera persona como si estuvieran experimentando con nosotros en una sala secreta del gobierno. Segundos después es cuando la pantalla se aclara y aparecemos en un sitio casi aleatorio del mapa. La única esperanza que me deja el hecho de que haya más salas inaccesibles de manera normal es que en algún futuro lo acabarán usando todo y solo tenemos que esperar. Aunque personalmente me gustaría estar esperando por GTA VI en vez de por un búnker de mierda. El evento de Halloween es uno de los pocos, por no decir el único, que hace que valga la pena pasar la semana jugando a GTA Online. Y a falta de que se dignen a decirnos absolutamente nada de GTA VI, pues cualquier agujero estrenchera que queréis que os diga. Realmente espero que el evento del año que viene ya sea en un juego distinto a este, pero viendo cómo van las cosas y lo mucho que tardan, no tengo muchas esperanzas de que eso ocurra. ¿Has jugado durante el evento de este año o eres tan fiel al modo historia que no tocarías GTA Online ni con un palo? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Agrígame a tus redes sociales para estar en contacto. No te olvides de dejar tu like y de suscribirte porque nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!